y estas son imágenes del compromiso entre nuestra selección boliviana su 40 que por el momento se impone 1 a 0 una tarde fría se gana por la mini deferencia pero hay que asegurar este compromiso hay tiros de esquina vamos a ver que puede llegar aquí el segundo Jorge Vidal el arquero deja que traiga el balón y saque de meta para Bolivia y saque el balón y saque el balón Gracias.